Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como sabréis, en el 31 del 12 del 2020 entrará en funciones la nueva normativa de drones que va a afectar a 27 países en la Unión Europea, en el Estado de la Unión. Y yo quería hacer un vídeo en el que hablo a todas las personas que están hoy en día volando drones de forma recreativa sin excluir a las personas que volan de modo profesional. La verdad es que el tema es para mí un poquito enfocarlo en todas aquellas personas que ya tengan un drone y que más o menos estén un poquito más distanciados de lo que sería el mundo profesional, que esas personas ya tienen un ámbito y ya están más acostumbrados a escuchar nuevas noticias sobre la nueva normativa europea, puesto que al ser miembros y estar registrado como piloto de drones les llega la información más fluida, más directa desde a esa. Como digo, me interesa hablar un poco desde el mundo recreativo, puesto que yo pienso que ahí es donde puede haber un poquito más de preguntas y respuestas sobre esta normativa. Antes de empezar a hablar de lo que sucede con nuestros drones a partir del 31 del 12 del 2020 vamos a empezar a ver de qué trata esa nueva normativa europea y en el modo que más nos va a afectar va a ser en la llamada categoría abierta. Como sabréis, hay más categorías, pero yo me voy a concentrar solamente en esta porque es la que pienso que es la que nos va a afectar más a todos y a todas abierta. Bueno, vamos a empezar con los requisitos generales que tiene esta subcategoría abierta. Lo primero es que tu drone tiene que tener una categoría C0, o sea, tiene que ser de una clase C0, C1, C2, C3, C4 o, como no, puede ser también contemplado un drone que hayas hecho tú manualmente. La construcción privada también está prohibida, pero tiene que estar dentro del marco regulatorio. La masa máxima del despegue de tu drone en la categoría abierta no puede superar los 25 kilos. Tiene que estar por debajo de los 25 kilos, o sea, tiene que pesar 24,99. Si pesa 25 ya no entraría en esta categoría. Tenemos que tener siempre una instancia segura sobre las personas. No se puede sobrevolar concentración de personas. No se puede transportar mercancías ni arrojar ninguna clase de materiales. Además, tenemos una altura máxima de 120 metros y tiene que estar el drone siempre en nuestro ángulo de visión. Tenemos que poder siempre tener nuestros ojos encima del drone y que esté ahí bien visible. Estos son los requisitos de la categoría abierta. Dentro de la categoría abierta tenemos tres subcategorías. Esto que estoy hablando es tanto para drones, personas que tienen hoy el pilotaje ya hecho el examen, como para personas que vayan a hacer vuelos recreativos. Que, como vais a ver dentro de un momentito, no van a ser tan recreativos, pero no van a ser tampoco tan descabelladas las cosas. Tenemos tres subcategorías, la A1, la A2 y la A3. Las subcategorías son distinguidas por ciertos requisitos. Limitaciones operacionales, es decir, distancia respecto a las personas no participantes en la operación. Requisitos técnicos que tiene que tener tu drone. Es otro requisito que va a decidir la categoría en la que estás volando. Subcategoría que está volando, perdón. Y los requisitos de competencia de los pilotos a distancia. O sea, qué tienen que saber los pilotos para poder pilotar estos drones. Las categorías de los drones serían, las clases de drones son clase 0 a clase 4. Son 0, 1, 2, 3 y 4. Y básicamente se basan en su peso. La categoría 0 son drones que no superan los 250 gramos. Los categoría, la clase 1, que son drones hasta 900 gramos. La clase 2 hasta 4 kilos. La clase 3 hasta 25 kilos. Y la clase 4, 25 también. Y luego vamos a ver por qué la clase 4 también hace 25 kilos. En la subcategoría A1, el sobrevuelo a personas no participantes está permitido siempre que sea, por así decirlo, de paso. No puedes pararte encima de esas personas, ni grabarlas durante mucho tiempo, ni hacerles fotos, ni nada de eso. Sin su consentimiento, como es normal. Esto sería privativo. Pero no está permitido el que estés sobrevolando sobre personas. Si tienes que ir de un sitio A a un sitio B y hay dos personas, por ejemplo, caminando por debajo, puedes pasar directamente, rápidamente y se te va a permitir. Lo que se te va a permitir es ponerte encima a grabar a esas personas. Es lo que quiere decir esta pequeña línea. Cuando esté abierto, cuando esté encendido en tu dron, el Follow Me, el que te siga tu dron, el Aptic Track, en DJI, por ejemplo, no puede estar a más de 50 metros de ti el dron cuando te esté siguiendo. ¿Vale? Es una cosa que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué clase de dron está permitido para esta categoría A1? Pues pueden ser drones 250 gramos, que sería la C0. En este caso, tendrás que tener una familiarización con tu dron y tendrás que seguir los consejos del fabricante para poder hacer vuelos en la subcategoría A1 con tu dron C0. Sería, por ejemplo, un Mavic Mini o un Mavic Mini 2 que va a salir dentro de un poquito de tiempo. Aunque aquí tengo que decir un par de cosillas que la pregunta es ¿qué pasa con los drones que hayamos comprado hasta el 31 del 12? Y eso es lo que vamos a repetir después de toda esta teoría más o menos rápida. Si tienes un dron de clase C1, que sería un dron hasta 900 gramos, entonces tendrás que familiarizarte con las instrucciones de tu dron. Tienes que saber volar tu dron con las líneas del fabricante. Y además tendrás que hacer un curso de formación y un examen teorético online con conocimientos técnicos. Una vez que hayas hecho este examen, te facilitarán un certificado como que lo has hecho y tendrás que tenerlo de alguna manera contigo para poder decir que sí que lo has hecho. Después tendríamos la subcategoría A2. En este caso la subcategoría A2 será tienes que tener distancia de las personas y tiene que ser una distancia horizontal de 30 metros, de mínimo 30 metros, de las personas que no sean participantes a este vídeo. En caso de que tengas puesto un modo en el que tu dron te permita volar a baja velocidad, podrás acercarte hasta una distancia de 5 metros de estas personas. Clase de drones que están permitidos en esta subcategoría son clase C2. ¿Cuáles son los requisitos que podemos tener, que tenemos que tener para poder volar nuestro dron? Es decir, drones que estén por debajo de esta categoría C2 también podrán volar en esa subcategoría, pero tienen que además aportar los siguientes requisitos que vamos a decir ahora. Que es, como no, la familiarización con las instrucciones del fabricante, el curso de formación de examen online de conocimientos teóricos, que ya lo teníamos hecho en el A1 en caso de que tengamos un C2, por ejemplo. Una formación de autopráctica, un examen de conocimientos adicionales que también lo vas a tener que hacer para poder volar en esta subcategoría. Cuando tengas esta subcategoría A2, también te darán un certificado de competencia de piloto a distancia, o sea, todo lo que es el examen es online y te será emitido en tu lengua del país en el que estés residiendo, además de en inglés, para que sea lectible y que lo puedan entender en otros países. Porque, como sabéis, esta normativa europea es para 27 países, o sea, vas a poder volar con este examen hecho en todos los países que estén dentro de este marco de normativa europea. Llegamos a la subcategoría A3 y aquí la distancia de seguridad es de al menos 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. Son drones de la categoría C3 serían de a partir de 4 hasta 25 kilos y como sabéis, la categoría C4 está más que nada destinada a las personas que hacen ya hoy aeromodelismo. Entonces, aquí hay drones que hay aviones, avionetas, helicópteros y no sé cuántas cosas más va a haber y ahí se contemplan hasta un... Se contemplan también el C4 que serían los aeromodelos más o menos de los que os he dicho ahora, de hasta 25 kilos. Y drones de categoría C3 serían drones hasta de la categoría C3 y C2 estarían reconocidos en esta categoría. Subcategoría, los drones de clase 3 y 4. Y, como he dicho, solamente se puede volar a distancia segura de al menos 150 metros entre zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. Y en lugares donde se prevea que no se pondrá en peligro ninguna persona o participante. O sea, en clubes aeronáuticos, por ejemplo, o en un campo que no haya nada ni nadie, bueno, etc. ¿Qué me va a hacer falta para poder volar mi drone aquí? Bueno, pues tienes que tener un drone de clase 3 o, como he dicho, de clase 3, sí. O tener un aeromodelo, que sería la categoría C4. Y tienes que estar familiarizado con tu libro de descripciones del fabricante. Y, como no, un curso de formación online de conocimientos teoréticos. Y ya está. Esto es lo que podrías hacer para volar tu drone. En todos los drones que vayan a salir a partir de 31 de 12 de 2020, va a venir con el sello distintivo de la Unión Europea. Y con la categoría, bueno, porque sería reconveniente. Además, va a tener dentro una certificación si es un C0, un C1, un C2 o un C3, dentro de este drone, dentro de este paquete. Y, claro, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los drones que hayamos comprado antes del 31 de 12 de 2020? Esto puede incluso incluir a lo que sería el Mavic Air 2, el Mavic Mini 2, perdón, que muchas personas seguramente lo tengan. Y antes de seguir, es deciros que antes de poder operar con tu drone, cuando hayas hecho estos exámenes online, pues nos vamos a tener que dirigir a la página web de ASA y vamos a tener que registrarnos como operadora. Es decir, si sois profesionales o somos de uso negativo, tenemos para poder operar un drone, en España y en Europa se pide un registro como operador. O sea, cada persona es responsable de sus vuelos y es una cosa que normalmente es normal. Entonces, lo que vamos a tener que hacer todos, además de los exámenes teoréticos y online, que van a ser obligatorios, excepto las personas que tengáis hecho el examen, por así decirlo, profesional, que os lo van a convalidar siempre que lo requiráis y que lo pidáis a EASA que os lo mande, o a EASA, a EASA, perdón, siempre que se lo pidas a EASA o se lo van a convalidar, pero además vamos a tener que registrarnos todos como operadores. El registro, según he escuchado, va a ser gratis, pero claro, lo tienes que tú poner en funcionamiento. Y va a ser válido, pues, por lo que estoy viendo son unos, entre unos 3 y 5 años, esto no lo sé aún, la verdad es que me imagino que será en todo el marco europeo igual. Tendrás que pedir, o sea, es normal que cuando te hagas un operador o cuando te registres como piloto que tengas que volver a, bueno, pues a rectificar que sí, que sigues pilotando un drone, porque hay gente que a lo mejor lo pilota un año y después ya no vuelve a pilotarlo nunca más. Porque son como, es hobby, el hobby puede cambiar de un año al otro, no tiene por qué ser siempre el mismo. En el caso de las operadoras que hoy en día ya operan, pues seguramente no se van a olvidar porque son empresas, pero quiero decir que es una cosa que está ahí, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que pasa de las personas que tengan un drone ya comprado y que vayan a entrar el 31 de diciembre de 2020 hasta el 1, en esta primera ola, que es la de acoplamiento, en la que se va a permitir que los dos, las leyes que hay ahora en tu país con las leyes nuevas de Europa, la normativa europea, vayan a convivir. Y hay países que tienen hasta un CES hasta el 2023, hay países que llegan solamente hasta el 2021 y en el 2021 cuando acaba, se acabó, a partir del 2022 ya no se consiente más la normativa de cada país. Y luego hay países pues que lo prolongan hasta más tiempo según sus cosas. Pero bueno, justamente en estos momentos se me acaba la batería cuando estaba en lo más importante del vídeo, que en realidad es lo que quería comentar más. Bueno, y como decía, ahora venimos con la parte pues para mí más interesante y es ¿qué pasa con las personas que ya tienen un drone y llegan al 31 de diciembre de 2020? ¿Qué pasa con sus drones? ¿Qué categorías pueden volar? ¿Qué subcategorías pueden volar? ¿Y hasta cuándo? Como sabéis, es un periodo de transición entre el 31 del 12 del 2020 hasta el 1 de enero de 2023. Es decir, que dos años más o menos vamos a estar pudiendo volar los drones también que no tengan este certificado CE que va a ser compatible con la nueva normativa europea. Con esa categoría C0, C1, C2, C3, C4. Clases de drones. La masa operativa, bueno, drones hasta 500 gramos podrán ser utilizados en la subcategoría A1. Es decir, todos los drones que no superen los 500 gramos se pueden usar en la subcategoría A1. Luego los drones de hasta 2 kilos podrán ser utilizados en la subcategoría A2 con una distancia de seguridad que de 30 suba a 50 metros puesto que estos drones no están tan preparados como los nuevos drones, ¿no? Tienen otra... bueno, tienen otros requisitos. Es decir, puedes volar en esta A2 con una distancia mínima de 50 metros de seguridad. Y después tenemos los drones que podrán ser utilizados en la subcategoría A3. Drones de hasta 25 kilos, es decir, desde los dos hasta los 25 kilos entrarían todos en la subcategoría A3. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa con el 1... a partir del 1 de enero de 2023? ¿Puedo volar o no puedo volar mi drone? Bueno, la nueva normativa europea contempla que los drones que no superen los 150 gramos podrán ser volados en la subcategoría A1 a partir del 1 de enero de 2023. Y en caso de que tengas un drone que supere este peso hasta máximo de 25 kilos, entrarán en la subcategoría A3. Y nada, amigas y amigos, esto es el vídeo que quería hacer. A ver si podíamos volar el drone nuestro después del 2023. Y esto es así, se puede, pero dentro de la subcategoría A3 o A1 según el drone que tengas. Así que, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos aquí en Caso Tech en un próximo capítulo. Chao.